Con nombre y apellido, veamos. Con nombre y apellido, veamos. ¿Y qué gallera? ¿A dónde? En el barrio Los Santos. Yo no tenía gallos. Yo vio por los guayos. ¿Y los gallos dónde están? No se sabe. No desaparecieron. ¿Se aparecieron los gallos? No aparecieron. Ya. Desaparecieron. ¿Cuántos son ustedes, el grupo? 36, no metí en una celda. ¿Cuál? 36, una celda. ¿De el barrio Los Santos pasó eso? Sin mascarilla y sin nada. Ya que nos protegieron, pues debajo de mi agua. ¿Tú no entiendes que ya no se puede echar gallos con esta pandemia? No, ya es verdad. Yo no entiendo gallos. Yo no piso más. En general, a nosotros los galleros, oiga, sabemos que estamos jugando gallos ilegales. Pero nos metieron 40, una celda de 10. Entonces, quizá los delincuentes lo agarran. Estamos jugando gallos ilegales, pero esta no era la manera, creo yo. Ah, el baño elegido por los gallos. El baño. ¿Qué es el baño elegido? El baño elegido. ¿De qué baño elegido? Hermano, pero supuestamente el magistrado tiene los gallos. No es la policía que lo tiene. No, lo va a pedir. Es el magistrado, ahí están los gallos. ¿De la carrera? Y el baño elegido por los gallos, que es en porte que orinamos allá. Que diablo. También. Es en porte que orinamos. Mándale a los gallos. La gente dura. La gente tiene que entender lo que es el toque de queda. Y tiene que entender el decreto presidencial, que hay que respetarlo, señores. Tenemos todo que respetar el decreto presidencial. Por Dios. Yo lo entiendo. Ahí también se pusieron a hablar del coronel Lora. Quindi también se pusieron a hablar del coronel Lora.